Muy buenas tardes jóvenes de Universidad y bienvenidos a Powerpoint. Bendiciones, mucha salud para todos ustedes. Les habla Marcos Ramírez. Qué bueno que nuevamente estemos en este encuentro para seguir enriqueciendo nuestros conocimientos en dicha asignatura. En el día de hoy vamos a trabajar y explicarles lo que son las formas y las transiciones en Powerpoint. Veremos cómo se manejan o qué podemos crear en Powerpoint con las formas y las transiciones. También veremos cómo se convierte en video una presentación en Powerpoint. Lo vamos a ver paso a paso cómo podemos convertir las diapositivas en formato de video. Con Dios mediante así será y lo lograremos. Vamos entonces a comenzar con las explicaciones del día de hoy. Vamos aquí a ver y observar el contenido del día de hoy. Como les dije vamos a agregar las formas, los formatos, cómo se agrega texto a las formas, cómo se aplican transiciones a las diapositivas, el ciclo de reproducción de una presentación. Eso es como para que la diapositiva o presentación nunca termine. Y los pasos de cómo podemos convertir en video. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de la diapositiva o la tarea que a ustedes les tocaría realizar. Ahí ustedes ven las diferentes formas que tiene la presentación. La cual la podemos reutilizar. Bien, para agregar las formas vamos a ver lo siguiente. Para agregar las formas lo podemos realizar a través del menú o mejor dicho de la ficha inicio y luego buscamos formas. También podemos ir a la opción insertar y luego en la opción formas también lo podemos crear. Ahí están todas las formas que podemos utilizar en PowerPoint. Vamos a ver inmediatamente o en breve cómo podemos aplicarle los formatos. Vamos a aplicar nuestro primer ejemplo de Power de las formas. Ahí tenemos una pequeña portada que podemos realizar en PowerPoint. Fíjense que esos son diferentes formas y de fondo tiene una imagen. Vamos a ver cómo se realiza este formato. Vamos primero a poner el diseño en blanco. Y lo otro es que vamos a agregar diferentes formas. En este caso vamos a agregar el rectángulo. Primero agregamos el rectángulo. Ustedes simplemente le pueden dar clic si así lo desea y automáticamente se agrega la forma. Vamos a darle un pequeño estilo más o menos así. Ya después de ahí puedo copiar y pegar la forma que agregue a esta segunda la vamos a poner un poco más grande. La vamos a poner acá y alinearla bien al mismo nivel. Copio la más pequeña, la pego y la pongo al lado de la siguiente. Y ahí tengo mis primeras tres formas. Vamos a pegar un poco más esta con control y flecha de la derecha. Yo la puedo mover dando clic encima de la forma y luego a control, flechas o teclas de flujo. La puedo mover a la izquierda o a la derecha y subirla y bajarla. Siempre y cuando esté sombreada. Copio la del centro que es la más grande para ponerla acá en el centro. La sigo duplicando y la voy colocando acá. Copio las tres primeras formas de arriba. La alineo según esta. La alineo un poco más para arriba. Y de igual forma la otra, la última. Y ahí está. Más o menos así. Vamos a pegar un poco más estas tres. Ok, esta es una vez. Muy bien. Luego de ya crear la forma que usted desee. Ahí tengo mi forma. Ya usted según su imaginación puede crear con las diferentes formas. Este formato. La forma que usted quiera no necesariamente tiene que ser rectángulo. Puede ser la estrellita, la que usted quiera. El siguiente paso. Después de agregar las diferentes formas. Agregamos. O mejor dicho. Agrupamos las nueve que tengo acá. Selecciono una por una. Presionando control. Que ya usted sabe eso. Control y clic izquierdo. Y la agrupamos dando clic derecho en la selección. Y derecho en la selección. Nos ponemos en la opción agrupar. Y luego clic en la opción agrupar. Que hace agrupar. Que ya las nueve formas se convierten en una sola. Miren cada vez donde yo la mueva. Se convierte en una sola forma. El siguiente paso es agregarle la imagen. La imagen que vimos. Esta imagen. La agregamos dándole clic derecho. Encima de la forma. Y luego formato de forma. Recuerden que es una sola que hay ahí. Ya la uní. Aquí aparece a mano derecha. Formato de forma. Hay dos opciones. Relleno y líneas. Primero vamos a relleno. En relleno. Te van a aparecer sin relleno. Relleno sólido. Relleno degradado. Relleno con imagen o textura. Y relleno de trama. En este caso vamos a darle a relleno con imagen. Automáticamente. Al darle a la opción relleno con imagen. Me va a aparecer de donde o donde usted quiera buscar la imagen. Le damos a la opción insertar. Le elegimos desde un archivo. Buscamos la imagen que deseamos agregar. Para que cargue. En elijo a modo de ejemplo esta imagen. Y le damos a insertar. Ya ahí como ustedes notarán. La imagen se agrega. En las diferentes formas se va distribuyendo. Aquí más opciones como mosaico con imagen de textura. Ella va cambiando la forma. Cuando le voy a dar a mosaico de imagen con textura. Más abajo tengo la opción activada de girar con la forma. De que cuando yo la gire también la imagen, las formas vayan girando. En líneas. Como usted quiere la línea. Si la quiere sólida. Si la quiere degradada. Si la quiere sin línea. Dependiendo lo que ustedes vayan a seleccionar. Para concluir. Con este botón. Giramos el objeto que tenemos en pantalla. Lo podemos poner así. Si usted quiere. Etcétera. Muy bien. Ahí está. Una forma. Podemos. Agrandar un poco más. Si así lo deseamos. Luego ahora vamos a agregar otra forma. Que sería. La línea. La ponemos acá. La línea. Ahí le arrastro lo más grande posible. Si quiero que esa línea sea un poco más gruesa. Aquí donde dice formato de forma. Que se activó automáticamente. Cuando agregue la línea. Usted va a la opción contorno de forma. Y en contorno de forma. Usted busca la opción grosor. Elijo el ancho deseado. Vamos a elegir este. Y listo. Ahora. Es importante. Y combinar. Ese borde que acabo de agregar. Según el color de la diapositiva. O este objeto. Vamos a darle otra vez a contorno. A contorno de forma. Y luego a cuentagotas. Cuentagotas lo que te dice. Te permite elegir uno de los colores que tenemos ahí. Según la forma. Elijo este. Y automáticamente. El color se cambia. Esa. Se borde. Lo copio. Lo pego. Y lo puedo ajustar. A donde desee. Ahí dentro puedo escribir el texto deseado. Que yo ustedes saben como es. Y así se utilizan las formas. Junto con los. Con las imágenes. Así se agrega. Ustedes pueden elegir el estilo deseado. No necesariamente este. Simplemente eso es. Esto es una guía. Para que ya su creatividad. Y ustedes la pongan en práctica. Y deseen. Realizar algo diferente. En powerpoint. Vamos a continuar. Vamos ahora a agregar. Diferentes. Estrellitas. O sea. Vamos a agregar esta parte. Por ejemplo. Vamos otra vez a formas. Elegimos. La estrellita. Que la tenemos acá. Simplemente le damos un clic. En el lugar donde usted la desee. Y automáticamente la estrellita. Se agrega. En el caso de la estrellita. Tiene diferentes botones. Ya este lo sabemos para que es. Este también sabemos. Pero este amarillento que tenemos ahí. Le permite por ejemplo. Usted viene a ponerla así la estrellita. Un poco más fina. Un poco más gruesa. Como usted desee. Cambiamos el formato. El relleno. Lo ponemos en amarillo. El contorno. Que son las líneas. El color de las líneas. Usted elige el deseado. Los efectos. De la forma. Usted le puede poner ahí. Una sombra si quiere. Dependiendo. Una reflexión iluminado. Por ejemplo. Vamos a ponerle. Este amarillo. También podemos agregarle. El diésel. Giro 3D. Entre otros. Luego usted va a la opción animaciones. Y en animaciones. Y en animaciones. Pueden ponerle. Un efecto deseado. El que ustedes deseen. Y ya. Y listo. O sea. No tienen necesidad de agregar. Una a una. La estrella. Ustedes simplemente. Copia. Copia esta. Que tiene todos los formatos. Que ustedes deseen. O que tenga. Esa. Ese estrella. Usted copia. Y pega. Y la va modificando. La va ajustando. La pega de nuevo. Y miren como ellas se van. Agregando. Según. Donde usted quiera. Agregar. Moverla. La puede ajustar donde usted quiera. Y automáticamente. Ellas se van duplicando. Todas las estrellitas. Así que solamente es. Aplicarle formato a la primera. Los efectos. Las formas. Y demás. Y luego usted va duplicando. Hay otra forma también. De duplicar. Este elemento. Simplemente clic. Encima. De esta forma. Van a inicio. Y en esta opción. En esta flechita. Le va a aparecer la opción duplicar. Usted le da clic. Que automáticamente. Esta flecha. Se puede. Esta perdón. Esta estrella. Se va a duplicar. Y listo. Recuerden que. Ahí ustedes ven. Que cada una de ellas. Tienen sus animaciones. Y te dice. El orden. De como ellas. Van a ingresar. Mirenla ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así sucesivamente. En esta segunda diapositiva. Tenemos. Estos dos elementos. Vamos a agregar primero la carita. En insertar. En donde está. Formas. Y detenemos la carita acá. Un clic. La ponemos un poco más grande. Vamos a elegir. Y vamos a elegir. Un color. Un contorno. Etcétera. La carita feliz. Que también puede ser decepcionada. O triste. La podemos colocar aquí. Con esta opción. Si usted por ejemplo. Lo arrastra hacia arriba. La puede poner triste. Si la arrastra hacia abajo. O hasta acá. Más o menos está ahí. Es la carita decepcionada. Eso va a depender. Como ustedes lo deseen. La otra forma. Que es. La parte pensativa. Vamos a buscarla. Que está en la opción llamadas. La elegimos. Le damos clic. Y automáticamente. Ahí está. Si usted quiere. Por ejemplo. Que esto sea un poco más amplio. O sea. Esto. Sea más extenso. El botón amarillo. Le permite realizar eso. Eso va a depender de usted. Entonces. Si quiere agregar texto. Dentro de la forma. Que tenemos. En pantalla. Clic derecho. Y luego. Buscar la opción. Vamos a ver. Si no la veo. Editar texto. Editar texto. Vamos a darle. Editar texto. Y ahí usted puede. Escribir. O deseable. Ya lo demás. Ustedes lo conocen. Ustedes pueden aplicarle. Los efectos deseados. Como sombra. Y demás. A todos esos elementos. Así podemos modificar. En PowerPoint. En las diferentes formas. Igual en Word. También lo pueden hacer. De esta forma. Pero aquí. En. Perdón. En Word. No se le aplican. Animaciones. Es lo único. Diferente. Por un PowerPoint. Si se le pueden aplicar. Vamos ahora. A. Aplicar. Lo que se le llama. Las transiciones. Las transiciones. Se le aplica. Automáticamente. A toda. La diapositiva. No a los elementos. U objetos. Sino. A toda. La diapositiva. Es igual. Que las animaciones. No pueden aplicarle. Animaciones. A todo lo que. Ustedes se encuentren ahí. Recuerden que. Las animaciones. También las transiciones. Entretienen al público. Tenga mucho cuidado con eso. Porque no es bueno. Aplicar siempre. Las transiciones. Y animaciones. En una exposición. Pero recuerden. Que las animaciones. Va a depender. De como usted quiere presentar. Los elementos. Si usted quiere presentar. Los elementos. Uno a uno. Pues es recomendable. Que se le apliquen. Animaciones. De igual forma. La transición. En las transiciones. Tengan cuidado. En este caso. Se le aplica. A todas. Las. Diapositivas. Bien. Primero. Usted va a transiciones. El primer paso. Y en transiciones. Ustedes ven ahí. Todas las transiciones. Deseadas. A mi me gusta. Utilizar mucho. La que se llama. Transformar. Me encanta. Esa transición. Ahí tenemos diferentes. Otras. Que tenemos acá. Si usted quiere. Por ejemplo. Que se aplique. La transición. Por ejemplo. De. Avión. A toda la diapositiva. A toda la presentación. Usted simplemente. La selecciona. Le da avión. Y luego. Le da a la opción. Aplicar a todas. Y automáticamente. Todas. Las. Diapositivas. Tendrán la transición. De avión. Vamos a verla. Mirenla ahí. Cada vez que yo cambie. Hará. La misma. Aquí. La animación. Obviamente. Ya vieron. Por qué. Y miren ahí. Que se aplican. Todas las transiciones. O sea. Esa transición. A todas las. Diapositivas. Que usted configura. Acá arriba. La duración. Qué tiempo. Usted quiere. Que dure. Esa transición. O en qué tiempo. Usted quiere. Que se haga. Mejor dicho. Esa transición. Si usted quiere. Que. Las diapositivas. Tengan diferentes. Transiciones. Fácil. Y sencillo. Pero no es recomendable. Aplicar diferentes. Transiciones. No es recomendable. Entonces. Simplemente. Usted le da clic. A la diapositiva. Que desea aplicar. La transición. Elige. La transición. Y ahí se aplicó. Esa transición. Para esa primera. Diapositiva. Clic. En la segunda. Diapositiva. Elijo. Otra transición. Y automáticamente. Se aplica. Se aplica. Esa transición. A la segunda. Diapositiva. La tercera. Un clic. En la tercera. Elijo. Otra transición. Y automáticamente. La transición. Se aplica. A la tercera. Diapositiva. Si le damos. A F5. Ahí está. La transición. Que habíamos visto. Ahí está. La segunda transición. Que es diferente. Van a salir las estrellitas. Y la tercera. Ahí la tenemos. Y listo. Esas son. Formas. De aplicar. La transición. A las diferentes. Diapositivas. También aquí. En esta pestaña. O ficha. De transición. Te permite. Poner. Que las diapositivas. Corran. Automáticamente. Si usted quiere. Que la diapositiva. Corra. Automáticamente. Aquí en transiciones. Se realiza. Por ejemplo. Yo quiero que la número 1. Dure 5 segundos. Que la número 2. Dure 4 segundos. Que la número 3. Dure 2 segundos. Usted lo puede hacer. Clean la diapositiva. Que desea establecer el tiempo. Transiciones. Y al final. Usted quiere. Usted puede establecer. Disculpen. El tiempo que. Dure. Esa diapositiva. Yo quiero que la primera. Dure 5 segundos. Usted le da click. A estas flechitas. Y ahí está. Esa primera diapositiva. Va a durar 5 segundos. Click en la segunda. Inmediatamente. Estoy en la segunda. El tiempo se pone en cero. Si yo quiero que todas. Duren 5 segundos. Puede usted. Simplemente aplicar a todas. Si usted quiere. Vamos a hacerlo de las dos formas. Vamos primero. Para no enredarlas. Vamos primero. Que todas duren 2 segundos. Ok. Vamos acá de nuevo. A la primera diapositiva. Elijo aquí. 2 segundos. Y está. 2 segundos. Y luego le damos a la opción. A aplicar a todas. Bien. Le doy F5. Ustedes no me van a ver. Lamentablemente. Pero no le estoy mintiendo. Me entiendo. Eso va a durar 2 segundos. Y automáticamente. Miren ahí como cambió. Miren ahí. Hace eso solo. Todo eso lo va realizando. Él automáticamente. Cada diapositiva duró. 2 segundos. Ahora yo quiero que cada diapositiva. Dure un tiempo establecido por mí. Que la primera dure tantos segundos. Y la otra dure tantos segundos. Muy bien. La primera quiero que dure 5 segundos. Voy aquí de nuevo. Pongo 5 segundos. La segunda. Quiero que dure 10 segundos. Voy acá. Y pongo los 10 segundos. Voy a la tercera. Y establezco el tiempo. Vamos a ponerle 6 segundos. Si no me creen. Vamos a ver el clasificador de las diapositivas. Ahí está el clasificador de la diapositiva. Te dice. Que tiempo. Si tienen transiciones o animaciones. Eso ahí es lo que significa. Esto te dice. Si tiene transiciones o animaciones. Y el tiempo. Que va a durar esa diapositiva. Mirenla ahí. La segunda va a durar 10 segundos. Y la tercera va a durar 6 segundos. Desde acá. Desde el clasificador. De la diapositiva. Usted también puede establecer el tiempo. Miren la tercera. Como el tiempo va aumentando. O disminuyendo. Eso va a depender de usted. Bien. Hay algo. Que en algún momento. Usted también lo va a utilizar. Supongamos que usted esté trabajando. En un evento de mercadeo. Usted esté vendiendo un producto. O tenga un negocio. Le está dando publicidad. Y lo está proyectando. En una pantalla. En un proyector. Etcétera. Esto se va a reproducir automáticamente. Pero al final. ¿Qué va a pasar? Al final. De esa presentación. Va a terminar. Usted no quiere que pase eso. Usted quiere que. Vuelva al principio. E inicie. De nuevo. Esto se llama. Ciclo de la reproducción. Esto le permite a ustedes. Una. Una. Que la diapositiva. Se reproduzca. Desde el principio. Una vez más. Automáticamente. Pues. Lo hacemos. Con. La ficha. Presentación. Con diapositivas. Presentación. Con diapositivas. Configuración. De la presentación. Con diapositivas. Y luego. Buscar. En opciones. De presentación. La opción. Repetir el ciclo. Hasta presionar escape. O sea. Repíteme todo esto. Hasta presionar la tecla. Escape. O escape. Hasta que yo no presiono eso. No te detengas. La presionamos. Ahí está. La activo. Y. Para finalizar. Le damos. Aceptar. Y listo. Vamos. Para que se haga más rápido. Vamos a poner que toda la diapositiva dure en 2 segundos. Vamos a darle a F5. Y miren ahí. Ahí ya va a durar 2 segundos. Va a pasar a la otra. Luego va a pasar a la otra. Después que termine. Y esto que ustedes creen. Va a pasar a la primera. O sea. Va a comenzar de nuevo. Eso es un ciclo. Va a repetir. Las veces que sean necesarias. Hasta que tú presiones escape. Ya eso todo deja solo. Y no tiene la necesidad. Necesidad de que. Se acabó la diapositiva. Reproduce la de nuevo. Pues. Ahí lo tenemos. El ciclo de la reproducción. Recuerden que eso se hace con la presentación. Con diapositivas. También. También. Que nuestras presentaciones. En PowerPoint. Se convierten. En videos. Si. Se convierten en videos. Sin la necesidad. De utilizar. Otros programas. Desde el mismo PowerPoint. Usted puede convertir. En video. Usted puede convertir. En PDF. PDF. Que ya. Creo que lo saben. Puede convertir. Imágenes. En imágenes. Todas las diapositivas. Todo lo deseado. Realizando. Los siguientes pasos. Primer paso. Pulsar. La tecla. F12. Pulsar. La tecla. F12. Le va a aparecer esto. Que ya ustedes conocen eso. Luego. Buscar el lugar. Donde lo quiere guardar. En mi caso. Lo voy a guardar. En el escritorio. Tenemos el nombre. Del archivo. Por ejemplo. Video de las formas. El último paso. Que es muy importante. Es la opción. Tipo. Tienen que darle clic. Obligatoriamente. Ahí. Eso no se lo puede olvidar. En tipo. Le va a aparecer. Si usted la quiere convertir. En PDF. Si la quiere convertir. En imágenes. Ahí lo tenemos. Si lo quiere convertir. En imágenes. GIF. O animadas. Entre otros formatos. El que nos interesa. Ahora mismo. Es. El de video. Y tenemos dos videos. El mpg4. Y el windows media. La diferencia. Es que uno tiene más calidad. Que el otro. El mpg4. Tiene más calidad. Que el de windows media. Y eso va a depender. De usted. Entonces. Le damos a windows media. A modo de ejemplo. Le damos a guardar. Y el. Te va a convertir. Aquí lo tenemos. En video. Va a durar unos minutos. Convirtiendo. Dependiendo de la rapidez. De su computador. Y listo. Todas las transiciones. Y animaciones. Que usted aplicó. El tiempo que usted quiere. Que dure esa diapositiva. También ese video. Te lo va a aplicar. Para cancelar. Simplemente le damos clic. A esa x. Y ya. Y ahí está. Miren. Esto. Dura un poco. Como ustedes notarán. Yo lo voy a cancelar. Bueno. Ahí comenzó ya a cargar. Vamos a cancelarlo. Porque realmente. Por el momento. No me interesa. Que se convierta. En video. Hay diferentes páginas. Que le permiten. A ustedes. Por ejemplo. Elegir. Plantillas. Para powerpoint. Slime mania. Vamos a ver si. Slime mania. Es una de ellas. Esa. Página. Le permite. A ustedes. Descargar. De forma. Gratuita. Lo que es. Plantillas. Para. Utilizarla. En powerpoint. Simplemente. Descargarla. Descargarla. Y. Automáticamente. Las plantillas. Le van a aparecer. Ahí tenemos. Algunas de ellas. Estas plantillas. Muy elegantes. Muy bonitas. Que ustedes pueden. Utilizar. Para realizar. Cualquier tipo. De presentación. En powerpoint. Aquí tenemos. Las. Categorías. Ahí. Educa. Educativas. Interactivas. Animadas. Etcétera. Tenemos también. Otra página. Que se llama. Slime. Go. Slime. Y la tenemos. Slime. Go. Eso también. Slime. También te permite. Descargar. De forma gratuita. Las plantillas. En powerpoint. La cual es. Ustedes también. La pueden reutilizar. Ahí tenemos. El buscador. De las plantillas. Abajo. Las categorías. Más abajo. Tenemos. Las diferentes. Tendencia. De búsqueda. De las plantillas. Como ustedes. Anotarán. Ahí hay algunos. Ejemplos. Las cuales. Ustedes la pueden utilizar. Sin. Ningún. Inconveniente. Ahí. Antes de. De descargarla. La pueden ver. Si así. Les. Interesa. Y. Simplemente. Le damos a la opción. Descargar. Y. Listo. Esa plantilla. Es suya. Hay algunas que. Son pagas. En esta página. Por ejemplo. Esta. Hay que pagarla. No todas. Son gratuitas. Pero. Hay otras. Que sí. Que pueden utilizar. Sin ningún. Inconveniente. La tarea. En esta semana. La semana. Número 5. De las formas. Y transiciones. Sería. La práctica. Número 5. Donde ustedes. Deben de leer. Detenidamente. Cada uno. De los requisitos. Que tenemos. Acá. Recuerden. Que aquí. Te dice. Que. Uno de los requisitos principales. Que tienen que ser. Cinco diapositivas. Deben de utilizar las formas. Aplicar transiciones. Reproducción automática. Aunque si se va a convertir. A video. No necesitan aplicar. La reproducción automática. Porque yo no lo voy a ver eso. O sea. No me voy a dar cuenta. Si usted no lo hizo. O no. Pero. La reproducción automática. Te permite. Establecer un tiempo. Para esa diapositiva. Si tú quieres. Que esa diapositiva. Dure más. Es importante. Aprender eso. De la reproducción automática. Recuerden. Los tamaños. Los diseños. Que le hemos enseñado. Al final. Usted la convierte. En el video. Como yo le había dicho. Acá. En esta. En. En la plataforma. De acá. No se puede subir. El archivo en sí. Usted va a tener que subirlo. A Google Drive. Y luego de subirlo. En Google Drive. Crea un enlace. Que ya ustedes saben eso. Cómo se crean los enlaces. Y. Pegarlo aquí. Copiar el. Pegar el. Perdón. El. 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 Para yo poder. Acesar. A ese video. Que usted tiene. En Google Drive. Inmediatamente. Usted tenga. Esa. Nota. Aplicada. Puede borrar. De una vez. Ese video. Por si. Tiene poco espacio. Pero en esta práctica. 5. Deben de convertirla. En video. Obligatoriamente. Recuerden. Ese. Ese. Formato. No va a poder subir aquí. Porque pesa demasiado. Van a tener que subirlo. A Google Drive. Luego. Crear un enlace. Para pegarlo aquí. En. La plataforma de Centro. Van a tener desde ya 21 días. Para la realización. También tenemos. Que. La semana 2. Cierran el día de mañana. Las dos tareas. Que tenemos pendientes. Práctica 2. Y práctica 3. Ustedes conocen los requisitos. De estas prácticas. Cierran mañana. A las 11 de la noche. A las 11 de la noche. La semana 2. Ojo. Con eso. Así que nada. Chicas. Esperando que puedan realizar. Las tareas pendientes. Y las nuevas. Las nuevas. Le dan bien los requisitos. Para que puedan cumplir. Con estos pasos. Avanzar con su trabajo final. Todo lo que hemos estado aplicando. Y explicando. Se van. A. Colocar. En ese trabajo final. Ojo con eso. Así que nada. Concluimos. En el día de hoy. Entonces. Aquí tenemos. Nuestro mensaje. Del día de hoy. Titulado. La piedra. El distraído. Tropezó con ella. El violento. La utilizó. Como proyectil. El emprendedor. Construyó con ella. El campesino. Cansado. La utilizó. Como asiento. Para los niños. Fue un juguete. David mató a Goliat. Y Miguel Ángel. La sacó. Le sacó. La más bella escultura. En todos los casos. La diferencia. No estuvo. En la piedra. Sino. En el hombre. No existe piedra. En tu camino. Que no puedas. Aprovechar. Para tu propio crecimiento. Pasen feliz tarde. Y hasta la próxima clase. Sino. Y hasta la próxima clase. 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 Gracias por ver el video.